Hola, hola, bienvenidos una vez más a la cocina de My Favorite Green. El ingrediente principal de este desayuno es la yuca. Primero que debemos hacer es pelar la yuca, lavarla muy bien con agua y cortarla en trozos pequeños. Luego, en una olla grande, agregamos abundante agua y llevamos a ebullición. Cuando inicie a hervir, agregamos la yuca cortada y le agregamos un poco de sal. Y dejamos cocinar por 45 minutos a fuego medio. Cuando la yuca esté cocinada, la pasamos a un colador para tirar el agua de la cocción. Y poner la yuca cocida en un tazón para iniciar a triturar con un tenedor para obtener pedazos mucho más pequeños. Luego, incorporamos la harina de almendras. La leche vegetal La sal El queso, cualquier tipo de queso El aceite de coco Y revolvemos todo hasta que todos los ingredientes estén completamente incorporados. Lleva la mezcla al procesador de alimentos para obtener una masa mucho más homogénea. Y listo, tenemos nuestra masa para nuestros waffles. Luego, iniciamos a hacer bolitas con la masa. No olvides siempre mojarte las manos para que la masa no se te pegue a la palma de la mano. No olvides siempre mojarte las manos para que la masa no se te pegue a la palma de la mano. Si vas a refrigerar las bolitas de tu masa para utilizarlas otro día, te recomiendo almacenarlas en un contenedor de vidrio con papel vinipel o transparente por debajo para que no se te pegue la masa y cerrar el contenedor con el mismo papel vinipel. Y así se mantendrán en la nevera por lo menos 5 días o más o las puedes congelar y te durarán mucho más tiempo. Y el último paso es calentar la waflera y listo. Tenemos nuestros waffles de yuca para nuestro desayuno. Y recuerda que de ingredientes auténticos y reales conseguimos increíbles recetas como esta que acabamos de hacer. Gracias por ver este video y nos vemos muy pronto aquí en la cocina de MyFavoriteGreen. Chao. Chau. Chau.